¿Qué es? Hace siete meses, noviembre del 2017, arrancó el proceso de profesionalización docente. Son parte de este proceso maestras y maestros de educación básica y educación intercultural bilingüe. Docentes en ejercicio que no han culminado sus estudios y que necesitan obtener un título de tercer nivel para continuar su carrera en el sistema educativo. Un proceso de formación a distancia. Profesionalización docente oferta dos carreras, educación básica y educación intercultural bilingüe. Educatoria abierta para Suay, Cañar y Sucumbíos, por ser las provincias con mayor concentración de docentes sin título de tercer nivel. Las inscripciones serán hasta el domingo 10 de junio de 2018.